Así es, Jesús, hoy es martes, martes de disfrutar de todo el sabor de la cocina de portadas con nuestro consentido Ángel Lozano. Esta semana la hemos dedicado a las salsas, Ángel. A ver, ¿qué nos vamos a preparar hoy? Bueno, ahí tenemos un solo ingrediente para tres salsas, ¿verdad? Entonces va a ser muy sencillo de hacer, porque lo que hacemos son unos cilindros. Perfecto. Lo vamos a hacer con el papel de aluminio, ¿verdad? Y vamos a trabajar una mantequilla o margarina, que sea tipo pomada, que se pueda trabajar, ¿verdad? Así como la ves. Y aparte haremos una salsa menier, que es una salsa muy sencilla. Primero tenemos la Metro Hotel. Que la Metro Hotel, usted se encontrará muchas veces que le dicen en un restaurante tal pescado, tal carne hecha a la Metro Hotel. Entonces eso es lo que lleva es, en este caso, mantequilla o margarina, lleva perejil, ¿verdad? Y lo que se hace es una gotica de jugo de limón y se envuelve. Y en pantalla, Ángel, estamos viendo todos los ingredientes para que en casa hagan estas tres salsas con un ingrediente que sería como tal la mantequilla o margarina. La mantequilla o margarina en su defecto. Así es. Perfecto. Entonces fíjate, aquí estoy calentando para hacer la segunda. Pero tenemos otra que... Ay, qué rico huele la mantequilla. Tenemos otra que si quieres pasar, vamos a pasar a que haya esos dos ingredientes para que lo vean en casa. La mantequilla y la mostaza. Así es. Pueden verlo en casa y lo que hacemos es aquí, no voy a trabajarla así tipo pomada y añadir una cucharada de mostaza. Tiene que estar a temperatura ambiente. Por supuesto. No puede estar inmediatamente cuando uno la saca de la nevera, ¿no? No, no, no. Tiene que estar... Se llama... O sea, es que ya se va un poquito de crema. Es blandita. Así es. Y se puede trabajar perfectamente, ¿verdad? Suave. Bueno, aquí vamos a verlo. Y la otra, la mantequilla de hotel. Perdón, en este caso sería la mantequilla de hotel. ¿Dónde vamos? Sí, déjalo que todavía se funda. Y fíjense, simplemente ponerle bastante abundante perejil. Aquí tenemos que añadirle unas gotas de jugo de limón. No hace falta sal porque ya tiene un poquito la margarina, ¿verdad? Entonces lo que tenemos es que nada más que trabajarlo y después esto, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer lo siguiente. O María, si quieres pasarme un poquito de papel de aluminio. Papel de aluminio. Vamos a colocarlo. Así ya una vez mezcladito todo. Así. No hace falta tampoco trabajarlo mucho. Si no, así en esta forma, ¿verdad? Vamos a colocarlo por aquí. Y lo que hacemos es añadirlo aquí, ¿verdad? Y vamos a darle forma. ¿Ok? En este caso le damos un poquito de forma. Así. Esta receta es ideal para un fin de semana, Ángel. Claro. Para compartir en familia. Y sobre todo para ver. Que pueda acompañar con cualquier proteína. Pueden trabajarlo así un poquito bien para que se pueda hacer. Y después lo que hacemos es envolverlo y lo vamos a llevar a la nevera. En un ratito vamos a llevar. Tenemos el otro papel de aluminio. Ajá. Y lo que hacemos es mezclar. Aquí vamos a dejar que se tueste un poquito. Ya, María va a hacer esta salsa. Para que vean ustedes que va. A ver. Un poquito de perejil abundante. Un poquito de perejil. Y después jugo de limón. Y ya tienes una salsa hecha bien sabrosa para... No, y el olor y el sabor que le aporta a la proteína como tal, Ángel, es increíble. Increíble, increíble. Es importante también condimentar... Esto es con mostaza, ¿ok? Ajá. Entonces vamos a darle un poquito de forma. Así, un poquito. Y ya lo que hacemos es envolverla igual en la misma forma. Y fíjense que aquí le tengo un detalle y es sacar el que ya tengo listo. Ángel, como esto tiene bastante sabor, es importante... Limón, 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 limón. Ajá, limoncito. Eso es. Y tenemos ya una salsa menier. Menier. Menier, una salsa menier es excelente. Gracias, Kervli. Y miren qué divino se ve ese plato que nos está preparando Ángel Lozano el día de hoy. Tres salsas con un solo ingrediente. Un poquito de limón. A ver, te lo paso el limón. Eso es, un toquecito. Y mientras, ya yo estoy abriendo el resultado final de la mezcla que hicimos con la mantequilla, en este caso con mostaza, y la otra tiene mantequilla y perejil. Y limón, y un toquecito de limón. Y un toquecito de limón. Y es como se ve, después se corta en ruedas y se coloca encima. Perfecto. Lo voy picando, Ángel, en rueditas. Sí, déjame que voy a poner esto también allá encima para que todo el mundo lo vea en casa. ¿Cuánto tiempo estuvo en la nevera, Ángel? No, estuvo nada. Poquito, ¿no? Sí, sí. Bueno, que la mantequilla se compacta fácilmente. En esta mejor, porque aquí ya vamos a ponerle... ¿En esta? Sí, aquí ya vamos a poner solo puro menier. ¡Ay, qué rico! Vamos a ponerlo por aquí, permiso. A ver, te doy un espacio. Vamos a poner aquí, colocarle encima. Ya está fundida, y lo que hacemos es... ¡Guau! Esa es la menier. ¿Ok? Una salsa muy sabrosa. Miren qué divino. Se ve este el almuerzo de Mariela, de Suey y de Kerley, porque yo estoy a dieta. Es colocarle un limón sumergido así en perejil. Para darle ese toque distinto. Entonces tenemos, con uno solo ingrediente, tenemos tres platos deliciosos. Exactamente. Ese es el detalle del día de hoy, el resultado final. Se funde, se funde, y eso es una verdadera maravilla. Aparte que huele divino y en casa. Si se los vio tomar nota de los ingredientes y preparación de esta receta, visiten nuestra página web www.benevision.com y en la sección de portadas. Ahí están todos los detalles, aparte que pueden ver videos, fotos de Ángel Lozano preparando estos platos. De verdad que están increíbles para compartir en familia. ¡Ay, Dios mío! Bueno. Chuchu, ¿te vas a quedar sin almuerzo? Venezuela de Mariela. Lo siento, Mariela.